y es que asesina de selena quintanilla quiere trabajar con shakira tras salir de su libertad oye eso y esa pedra ahora villalona pero después de casi tres décadas tras las rejas por el homicidio de selena quintanilla sola yolanda salívar está a punto de solicitar su libertad condicional y en respuesta a este hecho ha manifestado su interés en colaborar con la reconocida cantante colombiana shakira y convertirse en una figura cercana de confianza para ella los comentarios en la red y los memes han sido terribles con esta situación en serio yolanda por favor pero yo yo vi eso en las redes pero yo quiero saber o sea si eso es real eso es real es donde donde lo confirmó eso salió en todos los medios pero lo que salió en todos los medios el otro día villalona todos los medios publicaron que este artista argentino que canta el josé luís perales lo matamos nosotros mismos lo matamos no no claro claro y salió a todos los medios internacionales y de él y ahí y diez minutos después subió un vídeo diciendo mi hijo mi gente por ahí que lo que está pasando bueno tele mundo ya tiene sin poder el mundo fue su viejo se lo esperaba yo quiero yo quiero saber si eso si esa barra basada es real si es porque esta señora luego de matar una alguna artista de una fama bien interesante en aquella época por 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 ella tener confianza como esa mujer me va a saltar mi agua que quiere ser y que ahora con confianza de shakira o sea usted viene mirada asesinato donde tú no tú no hace una una mujer por la confianza y usted quiere decir que cuando salga dice pero y en que el mundo cabe eso primeramente la mujer cuando salga vialona no tiene que tener ningún vínculo con ningún artista ni con ninguna gente si es que sale porque entonces yo entiendo que yo 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 no creo que esa mujer haya aceptado con bueno aquí dice tele mundo que esto fue una entrevista para la bbc donde está la entrevista yo quiero verla tranquilo pero acuérdense amable que aquí matamos josé luís peral y estaba en todo momento me hablen de esto internacionales la entrevista donde ya lo dice ella se le inteligencia sin inteligencia artificial porque es que no me hablan a mí de medios internacionales cuando hoy en día señores por view y pues van a cualquiera pone una bala en su página y a los medios internacionales se puede creer usted sabe de lo único que los seres humanos somos dueños de los sentimientos y los pensamientos lo único que tenemos de lo único que somos dueños después de lo demás todo es prestado le digo esto por qué que ella está en su derecho ya dice en caso de que sea si ella está diciendo que quiere que quiere verdad que quiere que ya está diciendo como yo he dicho aquí muchísimas veces yo quiero que ya hay lindezate cachis y se casen conmigo pero que eso es lo que yo quiero